Cooperativistas de las Américas, Montevideo los espera. Los espera su historia, su cultura, su gente. Una ciudad cosmopolita que al decir de Mario Benedetti es un balcón al río de la Plata. Fundada en las fronteras de los imperios español y portugués, su arquitectura se viste con los aportes dejados por más de 300 años de vida, corrientes migratorias y momentos históricos. Montevideo es una ciudad abierta, llena de oportunidades para quienes la visitan y muy amigable para hacer recorrida. Cuenta con una amplia variedad de actividades culturales y recreativas, entre las que se destacan grandes espacios abiertos y plazas, teatros, recitales, cafés y bares que dan color, música y alegría a esta ciudad. Es una ciudad construida y habitada por un movimiento cooperativo histórico que se caracteriza por su gran diversidad. Uruguay cuenta con más de 1.600 cooperativas de vivienda, más de 600 cooperativas de trabajo asociado, más de 100 cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural, más de 100 cooperativas sociales, más de 50 cooperativas de ahorro y crédito y más de 40 cooperativas de consumo. En los últimos años, el sistema cooperativo uruguayo ha tenido un importante impulso, pasando de 1.200 cooperativas en el año 2008 a más de 2.500 en la actualidad. Estas transformaciones vienen asociadas a los cambios del marco normativo y las políticas públicas. En el 2008, el Parlamento Nacional aprobó por unanimidad la Ley General de Cooperativas, Ley 18.407, una de las más modernas legislaciones del continente. Una de sus mayores innovaciones fue la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP, cuya dirección es compartida entre representantes del gobierno y el movimiento cooperativo. Una de las particularidades de este periodo es la enorme incidencia del movimiento en la conducción de este y otros institutos públicos estratégicos, contando CUDECOP con directores en el INACOP, en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional INEFOP y en el Fondo de Desarrollo Fondes. Las cooperativas uruguayas, sus federaciones y la confederación los invitan a participar de esta Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas para reflexionar y debatir en torno a las siguientes temáticas. Los desafíos del desarrollo a escala mundial, las alternativas para el crecimiento del sector de la economía social y la contribución de las cooperativas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. CUDECOP!